Talento venezolano, Yanelisa cautiva con su música en Miami La joven promesa musical Yanelisa hizo su entrada triunfal en la música el pasado mes de abril con el estreno de su tema Distinto, escrito por la propia artista y producido por el jamaiquino Leroy Romance. Distinto se consolida en el territorio nacional al posicionarse en el cuarto lugar del top trending de la cartelera 950. Según Billboard Venezuela, la nacida en la Villa del Rosario, obtuvo un debut exitoso tras alcanzar con el video oficial de su primer tema casi 30.000 reproducciones en YouTube y escalar rápidamente en las carteleras nacionales. El apoyo que recibo por parte de mis seguidores, me dan más ganas de seguir trabajando y enseñarle al mundo mi historia a través de la música, expresó Yanelisa, quien a su vez, explicó que trabaja en su segundo tema con mucha paciencia y enfoque para obtener el mejor resultado. Su próximo sencillo, según detalló, será, una receta para curar el corazón roto teniendo como ingrediente principal el baile por la alegría que transmitirá el tema y fue escrito en una etapa de superación del dolor pasado. Por otra parte, el próximo mes de septiembre, la joven Zuliana se presentará en la quinta edición del Festival Fanklusion, un evento en apoyo a las personas con discapacidad que se celebra. En Hollywood, Florida y en el cual también se presentarán las reconocidas DJ Yamira y Kayla, quienes a su corta edad, hicieron bailar a la audiencia del programa Ellen DeGeneres Show.